Señor Jesús Amociana 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 Ay, walté pa'lín, señor que a ti sonó siang no Ay, walté pa'lín, listo ña ti suya siang Pa' i walté na'quíta, listo ña ti suya siang Pa' i walté na'quíta Manawa que está con quichén, huaqui de puyán Manawa que está con quichén, huaqui de puyán Listo ya en la lluvia y arriba, baila en la iguita Listo ya en la lluvia y arriba, baila en la iguita La lluvia y arriba, baila en la iguita